Celebran primera sesión del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable en Paraíso. Paraíso, Tabasco, a 31 de enero del 2017. Este lunes se llevó a cabo la primera sesión del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable que preside Bernardo Barrada Ruiz y en su representación, el director de desarrollo, Julio César Valencia de Dios, expuso las acciones que el ayuntamiento local en coordinación con los gobiernos estatal y federal han impulsado para recuperar la vocación productiva del campo paraíseño. En la sesión del Consejo, Rodolfo Osorio Osorio, investigador de la División Académica de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, expuso ante productores locales una charla sobre el control del agrado rojo que afecta a las plantaciones de coco y plátano. También Edmundo Gómez Méndez, catedrático de esa casa de estudios, compartió sus experiencias e investigaciones sobre el cultivo del chile habanero, tanto en campo como en sistemas hidropónicos, en ambiente controlado y sin suelo, un producto altamente rentable. Asimismo, el ingeniero Trinidad Ramos Reyes, jefe del Centro de Apoyo al Desarrollo Rural Número 7 de Paraíso, dio a conocer las reglas de operación de los programas productivos de la Zagarpa, previo a la apertura de ventanillas para el ejercicio 2017.